Los 5 mejores productos para mejorar tu experiencia de juegos, conoce el impresionante Trackier. He estado usando el Chuhi Trackier 5 barra Track 5 6 Dove Head Tracking Gaming Professional Head Posture System durante dos semanas y debo decir que estoy impresionado. Puedo mover mi cabeza y el juego responde de forma rápida y precisa, lo que me da una ventaja en los juegos de disparos y carreras. El sistema es fácil de instalar y usar, y la calibración es rápida y sencilla. En general, el Trackier 5 barra Track 5 es un gran producto para los jugadores que buscan mejorar su experiencia de juego con un seguimiento infrarrojo preciso. Definitivamente lo recomiendo. He utilizado el conjunto Trackier de Natural Point mientras juego y estoy muy impresionado. Su tecnología de seguimiento de movimiento realmente mejora la experiencia de juego, especialmente en simuladores de vuelo y carreras. El conjunto viene con 5 piezas, incluyendo un clip para la cabeza y un receptor USB. Que se conecta fácilmente a mi computadora. La precisión y la fluidez del seguimiento son sorprendentes, y hacen que el juego se sienta más realista. Definitivamente recomiendo este conjunto Trackier para cualquier jugador que quiera llevar su experiencia de juego a otro nivel. Estoy encantado con mi Trackier 5. Este periférico para la cabeza es perfecto para mi afición por juegos de simulación. La sensación de estar en la cabina de un avión o en el asiento del piloto de un coche, es increíblemente realista gracias a la precisión de seguimiento de la cabeza en tiempo real. Se adapta a cualquier estilo de juego, y me ayuda a aumentar mi nivel de inmersión en la experiencia de juego. Además, su instalación es fácil y rápida. Recomiendo el Trackier 5 a cualquier jugador de simulación que busque una experiencia de juego más realista. Mi experiencia con el paquete de sistema de seguimiento de cabeza óptica Trackier 5 más Track Clip Pro ha sido excepcional. El conjunto es fácil de configurar, y me ha permitido jugar juegos de vuelo y carreras con una mayor inmersión. He utilizado este sistema con arma, DCS, DER, F1, Eurotrack, Flight Simulator, GTR y GTR 2, y ha mejorado notablemente mi experiencia en todos ellos. La calidad de construcción es excelente, y el seguimiento de la cabeza, y los movimientos en tiempo real son precisos. En resumen, la compra de este paquete ha sido una mejora significativa para mi experiencia de juego en PC. He estado usando EliteTracker 5 barra Track 562 Head Tracking Gaming Professional Head Posture Optical Infrared Tracking System Upgrade por un tiempo, y tengo que decir que es un dispositivo increíble. Realmente ha mejorado mi experiencia de juego al permitirme mover la cabeza. Y tener una vista de 360 grados en el juego. La tecnología infrarroja es precisa y el seguimiento es fluido. Además, la actualización del sistema de seguimiento óptico me ha dado una mayor precisión en mi postura, lo que ha mejorado mi comodidad, y reducido la fatiga durante las largas sesiones de juego. Recomiendo este producto a cualquier jugador serio que quiera llevar su juego al siguiente nivel. ¡Nos vemos en el próximo video!